Don Hilbert, ¿qué es una cooperativa de cogestión? Una cooperativa de cogestión es un modelo de administración donde hay actores desde los mismos trabajadores, el Estado, sector cooperativo, actor empresarial y por supuesto cualquier otra persona que desee participar tiene toda la apertura en este sistema de cooperación. Don Hilbert, ¿cómo se integraría y cómo funcionaría COPE-RTB? Bueno, funcionaría con los trabajadores en primera instancia, dando toda la voluntad de ellos para poder participar en esta cogestión de cooperativa, asimismo el Estado, empresas y todo el sistema cooperativo, pero además de eso queda abierto para que cualquier persona que desee poder participar pueda hacerlo. ¿Cómo es que las 500 personas o más que actualmente trabajan para la compañía española RITB dando el servicio podrían convertirse en los dueños de su propio negocio? Bueno, casualmente el sistema cooperativo de cogestión conlleva a ese involucramiento, a esa participación y esta es la motivación para que esos trabajadores se conviertan no solamente en los dueños, sino que sientan ese sentido de pertenencia y además tengan distribución de las remesas, de las ganancias que se van a obtener por este servicio. ¿Bajaría el costo actual de la revisión técnica vehicular si se implementara este modelo? Definitivamente tenemos que tener una reducción de los costos en este servicio por cuanto ya las inversiones que ha hecho RITB o el Estado mismo en terrenos, infraestructura, etc., ya están. Estas pasarían en un nivel de usufruto, lo cual no conllevaría un costo donde el Estado estaría subvencionando para que las tarifas sean menor y también un Estado solidario. Con esto estamos haciendo una mejor distribución de los recursos, de la riqueza, disminuyendo los costos para todos los usuarios. Don Hilbert, estamos prácticamente a un mes y quince días de que ya formalmente RITB salga de dar este servicio. ¿Qué se necesita para que se apruebe ya este proyecto? Lo primero que se necesita es tener voluntad política, empezando por el mismo presidente de la República, el ministro del gobierno en sí, segundo las fracciones, teniendo también ese acuerdo político bajo un interés público que hoy debe prevalecer para tener este proyecto, ojalá dispensado, trámites de comisión, tenerlo por aprobado y que todo el sistema cooperativo pueda llevar a cabo la asamblea y la participación y la nueva forma de poder gestionar el RITB en este país. ¡Gracias!